Estamos seguros que Ada Colau le habrá comunicado al presidente que con quien debe de hablar es con quien está al otro lado de la plaza y también le pedimos que abandone la falsa equidistancia porque no es un momento de equidistancia sino de cerrar filas al lado del presidente de la Generalitat. Pretende despreciar esta institución haciéndolo despreciar a los catalanes. Esta es la imagen que está dando el gobierno de España en los últimos diez años sea quien sea el inquilino de Moncloa. Nosotros damos un apoyo total al presidente de la Generalitat y le pedimos a Pedro Sánchez que deje de hacer electoralismo, deje de hacer antipolítica y asuma los problemas que tiene sobre la mesa que se le acumulan. Gracias.